El momento de seguir revisando información y creo que en el bloque más esperado y más importante porque hablaremos de Ecuador, no precisamente de la Copa América, de los partidos, pero sí de la llegada y muchos de ellos se refirieron a lo que pasó en estos compromisos, Andrés. Sí, obviamente, queríamos saber el pensamiento de Bolívar Gómez, más allá de lo que se dijo en la rueda de prensa, obviamente salió otra vez con sus declaraciones polémicas, en donde él declara que no se siente culpable después de esta eliminación, este fracaso nuevo de Ecuador en una Copa América como la de Brasil 2019. En todo caso, Bolívar Gómez ya se encuentra en nuestro país, habrá que ver cuál es la respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dice que hace un año no había selección, que le ha costado, que no hay que esperar que en un año ya podamos tener una selección ecuatoriana de fútbol, que esto es un proceso, que él espera llegar hasta las eliminatorias, lo cierto es que hoy Bolívar Gómez debe ser una de las personas más impopulares que hay en Ecuador, realmente un proceso en el cual hay pesimismo, lo cierto es que llegó solo y enfrentó el cuestionamiento de la prensa. Lo tenemos justamente a Bolívar Gómez en su llegada. Yo te digo, yo no creo que yo sea el problema de la federación, la federación y la elección tiene este problema hace años y yo no lo puedo solucionar en menos de un año y enfrentando a los rivales que estamos enfrentando. Lo que pasa es que los resultados, o sea, para uno reconstruir tiene que pasar por muchas espinas y los resultados no son buenos. Es que ellos también están en dificultades organizándose. Yo dije que aquí todos estábamos nuevos, el directorio está nuevo y total apoyo. Estuvo con nosotros el presidente, los directivos, nunca malas palabras, gente muy prudente. Y seguro que después de que pase un tiempito va a haber alguna reunión para todo lo que sea necesario. No hombre, los jugadores excelentes, los jugadores excelentes y lloran y sufren y luchan y trabajan y trabajan, los jugadores excelentes. Quinteros, a Reinaldo, al profesor Célico cuando cuidó la mayores, yo llegué aquí creyendo que todo el mundo me quería y de inmediato broncas como usted sabe por qué. Entonces va a llegar otro y va a tener otra bronca. Entonces la cuestión no es el técnico, la cuestión es de que hay crisis, hay dificultades, se está reconstruyendo y eso tiene espinas. Eso se ven derrotas y después los muchachos salieron un optimista si quiere que les diga para lo que es la eliminatoria. Los califico como de falta de conciencia, como injustos. Yo no llevo un año acá y hay problemas más de un año, dos años y me lo van a achacar a mí. No, eso es injusto. Bueno, de otra, las frases polémicas también que dijo Bolillo hoy, nuevamente para ser titular de prensa, dijo no sé por qué hay tanto drama, yo me he ido de Copas Américas con cero puntos, antes no pasaba nada. Realmente da que hablar para mal Bolillo, ¿no? Bueno, antes Ecuador, Cristi, no había clasificado un mundial, antes Ecuador no había ganado una Libertadores, un jugador ecuatoriano no había llegado al Manchester United, no habíamos sido terceros en el mundo en sus 20. Es decir, antes realmente no se podía reclamar tanto porque el fútbol ecuatoriano no había ganado tanto. Hoy me parece con todo lo que he mencionado y otras cosas más, obviamente queremos evolución, queremos seguir creciendo y creo que hay un mensaje derrotista por parte de Bolillo, a ratos conformista con esto de, no, si antes me iba eliminado con cero puntos y no me decían nada. Él piensa que es un ataque personal, creo que en eso está equivocado. El problema es que él se sigue encasillando en el antes y ya eso es algo que pasó, ya definitivamente estamos en otro momento y para otro momento necesitamos otras cosas.